Ya la resolución que nos otorga la descentralización en lo que es matriculación es la 003 de la CNC, en donde nos dan ya la competencia en lo que es matriculación y revisión vehicular. ¿Por cuánto todos los GAS estamos ahorita en capacitación en las sucursales de la Agencia Nacional de Tránsito? Lo que se pretende es más bien tratar de hacer una mancomunidad con los cantones del alrededor. El GAS estará encargado de la matriculación de los vehículos, ya sea del cantón o de cualquier otro cantón que quiera matricular. Obstante, también los otros cantones de San Fernando, cada uno de los cantones, los 221 cantones que existen, tendrán matriculación y revisión vehicular. ¿Esta actividad será obligatoria u opcional para los municipios? Es obligatoria, tenemos plazos ya establecidos para asumir estas competencias. ¿Desde cuándo tendrá ya la competencia la municipalidad y cómo se están preparando ya ustedes para este reto? Estamos hasta finales de mayo para la asunción de esta competencia. Ahora, si tenemos un tiempo tal vez de prórroga, vamos a solicitar, prácticamente en un mes nos dio la competencia, entonces es un poquito difícil asumir una responsabilidad grande como es matriculación. ¿Cuántas personas trabajarán y han organizado y han planificado ustedes? El personal mínimo se necesitará, son tres personas, que será un revisor para la revisión vehicular. Esta revisión vehicular va a ser visual nada más. Tenemos un plazo establecido para la revisión técnica vehicular, que está en resolución también. Y el digitador, para las funciones que hacen los compañeros también de revisión de documentos, digitar documentos y emisión de matrículas. ¿No implica esto las licencias? No, solo matriculación y revisión visual sería por el momento. Ahora, entonces, la competencia del municipio será también con respecto a ciertos impuestos, los cuales al momento han sido derogados o al menos no se exigen aquí en Girón. Sí, justamente eso se tendrá que aplicar mediante ordenanza. Hay que conversar para ver qué tipo de impuestos tendremos que realizar. Porque ya la competencia es exclusiva de los GATS. La última semana de mayo, ¿no puede extenderse más en caso de que algo ocurriera? Está por definirse. No tenemos todavía un definido, pero hay un plazo establecido. Y supongo que deberá haber alguna prórroga porque incluye adecuaciones de oficinas, personal y todo eso. Y yo creo que deberá haber alguna extensión de plazo para la asunción de estas competencias. ¿En dónde se instalarían las oficinas para la matriculación vehicular aquí en Girón? Estábamos pensando, hay oficinas de locales comerciales del mercado. Provisionalmente están vistos estos lugares para hacer estos trámites. ¿Y el personal nuevo también que será contratado ya está visto o aún no? Aún no todavía tenemos algún personal dentro del GATS que nos podría ayudar momentáneamente hasta realizar la adecuación de personal y todo esto.